Viajando por las sesenta Si vengo de Cruz del Eje, por la dieciséis al este Y si es de Villatulumba, voy a encontrarte al oeste Una de los festivales, semilla que echó raíz Primer pregón, cancionero, folclórico del país Mi noreste cordobés, el canto y danza nos une Volveré con mi guitarra para cantarte de anjune Ay, Canubo y los Vergara, Abrunet y los Pachecos Musiqueros de la zona, la copla criolla Ceneco Si nombro a una buena moza, de un tiempo festivalero Estrella que hoy nos alumbra, Doña Chalita Quinteros Hoy descansan los mineros, la cantera de granito Y en la estación ferroviaria, el tren carguero y su grito Mi noreste cordobés, el canto y danza nos une Volveré con mi guitarra para cantarte de anjune Gracias. 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 Gracias.